Mencionabas esta búsqueda de la voz personal, el golpe del lenguaje, que es una estructura sintáctica, es encontrar una forma del poema. ¿Y cómo trabajas un poema o cómo es esta construcción de un poema? Ah, no, es que de la primera línea, que es el golpe, se desprende todo lo demás. Lo único que tienes que hacer es escuchar, repetir, escuchar, repetir, escuchar, y el poema se va desgranando solo. ¿Qué va a decir ese poema? Tú no lo sabes, imposible. Tú avanzas a ciega. Bueno, así avanzaba yo, a ciega. Por eso te decía que yo le tenía una confianza total a las posibilidades del lenguaje poético. Entonces, no escribía los poemas de golpe, pero hacía muchísimas versiones, pero siempre iba a la primera línea porque en la primera línea estaba la clave de todo, porque estaba la música de la que se desprendía todo. Era como un torrente, ¿sabes? Un torrente del lenguaje. Siempre en la primera línea vuelves a empezar por la primera línea, te da la música y viene después el contenido. El contenido viene con la música. No, 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 no está separado de la música del contenido. La primera sorprendida, cuando el poema lo decía, bueno, ya listo, está terminado, era yo. Oye, déjame, ¿qué quiere decir este poema tan extraño que se me ha parecido como un fantasma? Entonces ahí lo podía como, digamos, estudiar. Dicía, mira lo que quería decir este señor. Y bueno, y partiendo que la escritura, el acercamiento a la escritura es una experiencia personal y que es muy difícil enseñar, sobre todo escribir poesía. Oye, ¿qué aconsejarías tú a alguien que escribe poesía y está buscando esa voz, ese golpe del lenguaje? Oye, ¿sabes qué no? Cuando yo daba, en algunas oportunidades vi, dicté talleres literarios, luego me di cuenta que era imposible porque no tenía la paciencia para hacerlo. Pero lo que yo siempre recomendaba a los muchachos, que eran todos muy jóvenes, es que si el único territorio absolutamente libre, el único que podían, donde había total libertad, era el de la poesía, el del arte en general. Y que se entregaran a esa libertad y que no la censuraban de ninguna forma. Entonces eso sería, eso sería lo, no es fácil eso, no es fácil asumir el riesgo de la libertad, ¿no? Todo lo que trae es ser libre, pero por ahí hay que pasar, porque no puede haber poesía sin libertad.